El primero de octubre se cumplió el Día de los Océanos o el Día del Mar, específicamente. Los que venimos o nacimos en zonas o en áreas cercanas al mar, cerca de estuarios o en rías que poco a poco, como en un laberinto, adivinaban el mar. Además, en épocas donde brisas, marinas y, ¿por qué no vientos?, traían aromas justamente del mar. El mar es cosa seria. Y si uno recuerda los brillantes poemas de Jorge Luis Borges, las caracolas amontonadas y desordenadas de Don Pablo Neruda en la Isla Negra, o el canto al Mediterráneo vigoroso de Serrat, las tardes en Itapuá, por ejemplo, de la Bosa Nova brasileña, ¿cómo no añorar y querer el mar? Pues bien, el mar resiste estoico, resiste gallardo, hasta cuánto no sé. ¿Por qué? Por un lado, la huella ambiental que dejan los navíos, la depredación de las especies, la acidificación de los mares, los residuos que continuamente en cientos, en miles de toneladas, llegan a los océanos. Todos los ríos van al mar. Y justamente con ella, los desechos mundanos de los Homo sapiens, y también lo que tiene que ver con degradación del medio ambiente. Está comprobado que cuando hay trabajos y políticas de recuperación de áreas marítimas, en zonas donde aparecen como santuarios, las especies crecen, se desarrollan, y la vida continúa. En realidad, la vida comenzó en el agua. Este mundo quizás debería llamarse agua con un poco de continentes, un poco de tierra. Y si no hacemos algo, la vida también va a terminar en el agua. Sin embargo, los siete mares aún están allí resistiendo. Y a pesar de eso, existen optimistas empedernidos que dicen que todo pasará como las ondas del mar. ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.